...zombie, y predisponen a quienes la consumen a una violencia hacia ellos mismos inclusive. La burundanga. No, la burundanga, no, eso creo, no, yo no soy especialista, pero la burundanga es la que se usa para... es una droga que te hace aceptar absolutamente todo, no te podés negar a nada, tengo entendido que es esa. La burundanga que la utilizan para casos de violación ha sido detectado. Que les hacen consumir burundanga y produce esto. En este caso, no sé si será este el caso, pero digo, el otro día me hablaba alguien que tiene en su entorno familiar, tiene una persona que consume, y ellos muchas veces saben cuál es la oferta, ¿no? Y me comentaba, me dice, vos sabés que ya hay en Pinamar, ahora, todas estas cosas son presunciones, por eso habría que ver qué saben las autoridades, porque si no siempre nos quedamos con las presunciones. Habría que ver qué seguimiento hacen las autoridades del tema, y qué es lo que se sabe, qué tipo de drogas hay oficialmente detectadas en Pinamar, ¿no? Qué trabajo, claro, se está haciendo de... No, el problema, digamos, es algo de índole privado, pero al estar uno al frente de un comercio, si en ese momento sucede una crisis de esa persona, y hay un turista o un individuo de acá de Pinamar, puede pasar a mayores y puede llegar a una tragedia. Entonces, creo que las autoridades también tienen que tomar un poco el sartén por el mango, para que esto, o por lo menos que esté controlado. Bueno, será un objetivo para nuestro móvil, un desafío más. Yo estoy observando muy bien a nuestro móvil y la imagen que tenemos. Oscar, ¿qué pasó detrás tuyo en la comisaría? ¿Fue alguien y pateó el cerco? ¿Está todo roto ahí? A ver, vamos a ver. Se ve perfectamente, está todo destruido, ¿no? Ah, no sé, están los palitos ahí en el piso. Están, casi todos los palitos en el piso, sí. Estamos destruidos el cerco. Cerco, no sé, ¿qué es eso? Bueno, por ahí quisieron hacer algún asado y se arrepintieron la madera. No, no, a ver, no sé si le erro, pero hay un acceso de vehículos, no es ese, ¿no? Es la vereda. Ah, no, no, claro, claro. Es la vereda, no, no, el vehículo no puede pasar. No, 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 bueno. Bueno, será otro punto de investigación. Sí, 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 sí. Para CSI Power. ¿Qué es eso? CSI. CSI. CSI, la serie norteamericana. Gracias, Oscar. Hasta luego. Necesito los guantes, ¿eh? Dale, agarrá los palitos, volvés a colocarlos. Ahí está. Chao, gracias. Nuestro móvil Power recorriendo distintos lugares, en este caso la comisaría primera de Pinamar, un poco, bueno, buscando información de lo que ocurrió en el día de ayer. Pero siguen algunos robos, ¿eh? Como ayer charlábamos, antes de ayer, con Matías Llanes, el secretario de seguridad de aquí, del partido de Pinamar, este, relatando algunos de los hechos de los últimos días, sobre todo del fin de semana largo. Pero siguen la gente posteando situaciones complicadas que les ha ocurrido en los últimos días a través de las redes sociales, ¿no? Robo de esto, robo de lo otro.